Bienvenidos una vez más, hoy quería hacer un vídeo corto pero porque pasaron algunas cosas en el mundo automotriz bastante interesantes. Tengo obviamente acá café que no puede faltar. Básicamente lo que sucedieron fueron dos cosas súper interesantes. Primero lo que pasó fue que Porsche rompió el récord de la vuelta al Nürburgring Nordschleife o Nürburgring o el RING que es este mítico circuito alemán de casi 21 kilómetros logró dar la vuelta entera en 6 minutos 47 segundos que es un tiempo increíble logrando sacarle casi 5 segundos al Lamborghini Huracán LP640 Performante que hace casi un año había hecho una vuelta de 6 minutos 52 o sea que en el top 3 actual del Nürburgring tenemos a los siguientes tres autos el Porsche 911 GT2 RS que es el que hizo este tiempo maravilloso después está el Lamborghini Huracán que les acabamos de mencionar y abajo está el Porsche 918 Spyder que es el auto más increíble de la marca que es híbrido tracción integral motor V8 en posición central es una locura y a ese auto que es el auto halo de Porsche que había hecho una vuelta de 10 segundos más o sea de 6 minutos 57 hace unos 4 años es increíble que Porsche en el transcurso de estos cuatro años haya podido hacer que un auto de mucho menor rango haya logrado tal tiempo pero lo más importante que más llama la atención es que los tres otros que acabamos de mencionar el Porsche tiene tracción trasera el Huracán es tracción integral y el 918 Spyder también es tracción integral entonces es algo para festejar para todos los fanáticos de tracción trasera porque es un auto que tiene el motor en el lugar equivocado o sea atrás ni siquiera en el centro sino detrás y además es tracción trasera y no tracción integral que eso es algo que hoy en día para este tipo de tiempos para este tipo de competencias se considera una desventaja es un auto igual increíble como motor 3.8 litros 6 cilindros biturbo produciendo 690 caballos también si se fijan en el top 5 de los de los autos que son la vuelta al Norberg Green van a encontrar algunos autos que yo personalmente ni considero autos que son los autos de radical que son básicamente unos cascos de fibra de vidrio con un motor enorme cuatro ruedas y listo es un auto cumplen con ciertas reglamentaciones para que se consideren autos de producción pero yo personalmente no los considero autos así que ni los tengo en cuenta por otro lado el segundo hecho importante que tuvimos esta semana fue que seguramente ustedes vieron ese vídeo con súper producción de la gente de Bugatti que es básicamente el grupo volkswagen una de las uno de los fabricantes más poderosos y con más dinero del mundo y son todo un vídeo para mostrar como su Bugatti Chiron el nuevo hiper auto de la marca con 1500 caballos motor de 16 cilindros 8 litros 4 turbos y tracción integral llegaba de 0 a 400 kilómetros por hora a cero nuevamente en casi 42 segundos o sea creo que eran 41,96 segundos una super producción maravillosa grabado en la pista increíble que tiene la gente de volkswagen donde hacen todos los test de alta velocidad la verdad que maravilloso el vídeo mostrando lo que es la agilidad tanto lo que es aceleración para también para lo que es frenado de este auto increíble pero bueno un par de días después la gente de la pequeña empresa sueca Koenigsegg liderado por el científico loco y villano de James Bond Christian von Koenigsegg dijeron la gente Bugatti hizo un videíto mostrando cómo su auto va de 0 a 400 a 0 bueno vamos a nosotros hacer el nuestro también agarraron su modelo que no es el modelo tope de línea que va a salir ahora que es el Koenigsegg Reguera sino que agarraron el Koenigsegg Agera RS que tiene algunas cositas específicas de este nuevo modelo que va a salir que básicamente es un motor nuevamente tracción trasera y no tracción integral como tiene el Bugatti con motor V8 de 5 litros biturbo de apenas creo que 1350 hp y fueron de 0 a 400 km por hora 403 o sea que se ganaron a Bugatti por 6 segundos o sea es una locura la gente de Bugatti o sea obviamente puede ser una movida de marketing pero la gente de Bugatti claramente no hizo su tarea cómo se pusieron a hacer tal cosa y hacer todo ese vídeo y toda esa movida publicitaria sin ni siquiera tener en cuenta que los vecinos de Koenigsegg de Suecia tenían un auto producido básicamente en un hangar de avión que podía hacerlo en muchísimo menos tiempo muchísimo menos segundos 6 segundos puede parecer nada pero cuando estamos hablando de tiempos de 42 segundos o 36 segundos 6 segundos es un montón es casi un 20% menos así que bueno fueron básicamente dos triunfos increíbles para tracción trasera en estos días tuvimos el Porsche 911 GT2 RS que logró destronar a todos en el Nürburgring haciéndolo solo con tracción trasera y por otro lado tuvimos al Koenigsegg Reguera RS destronando al Bugatti V8 en la combinación de aceleración y frenado haciéndolo 6 segundos en 6 segundos menos y solo con tracción trasera así que la verdad que increíble bueno quería compartir eso con ustedes espero que si no habían leído las noticias que se han enterado y que les haya sacado una sonrisa y nos vemos